Tengo hecha la maleta Con un pantalón y dos camisetas Y un sitio para que te va Tengo hecha la maleta Con un pantalón y dos camisetas Y un sitio para que te quema ¿Qué nos pasó en aquel lugar? Estábamos los dos No había nadie más que tú y yo De loco, niña, de loco Tú eres la cosita más bonita Barcelona como poco, ja, ja Como poco y no exagero Y si tú quieres lo preguno a los cuatro vientos Yo no quiero pensar que hubiera fuerza O si no te hubiera conocido aquel día En aquel lugar Tengo hecha la maleta Con un pantalón y dos camisetas Y un sitio para que te va Tengo hecha la maleta Con un pantalón y dos camisetas Y un sitio para que te quema Yo cogí un avión Yo cogí un avión Para estar junto a ti Mi cuerpo se bajó Mi mente estaba allí ¿Qué hacía ahí? Yo tuve que volver A saber la verdad Lo que todo el mundo me decía Una y otra vez Eso no durará Acércate un poquito Pa' dejar las cosas claras Yo no existo ya en tu vida Yo que soy una mentira Te encanta el jueguecito Pero pa' jugar escondida Y a las tres de la mañana Se te antoja Y tú me llamas a ir Muchas horas de viaje Para tantas tonterías De Sevilla a Barcelona Y de Barcelona a Sevilla Tengo hecha la maleta Con un pantalón y dos camisetas Y un sitio para que te va Tengo hecha la maleta Con un pantalón y dos camisetas Y un sitio pa' que tú me vas Te prometo que siempre estaré A tu lado para lo bueno Y para lo malo Y para que lo más Tan cerca de más Ya no juego más No, no Te quiero, pero Ya no juego más No juego Ya no juego De loco, niña, de loco Tú eres la cosita más bonita Barcelona como poco Hay como poco y no exagero Y si tú quieres Lo preguno a los cuatro vientos Tengo hecha la maleta Con un pantalón y dos camisetas Y un sitio para que te va Tengo hecha la maleta Con un pantalón y dos camisetas Y un sitio para que te va Y un sitio para que tú te va Música 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 Gracias por ver el video.